9 a 11 de la noche, transmitiendo por Matrix, 147, Aurora 89.9 para el Este, y Wow 103.9 para New Jersey. Todo un avispero, el Capel Doe, un floma laquetón en las redes sociales, así que felicidades al mayor. Ustedes saben señores que las redes sociales estuvieron muy intensas el día de hoy. Hoy, Lápiz Consciente, el papá del rap, el santo grial, anunció de que el Army viene con una tiradera. ¿Cómo? Para el movimiento. Lápiz, en su Instagram oficial, arroba Lápiz Calle, le comenzó a preguntar al público, básicamente, con quién le gustaría que cada exponente del Army hiciera un match. Ah, ok, y se tire. Se tire. Entonces, la cosa se quedó de esta manera. Chequen, mírenme. Dale. El Fotel. ¿Con quién? Le va a tirar a Blas Jonas Point. Ahí va, los tomores son viejos. Mandrake, a Mozart la para. Ah, bueno. Villamán, a Joa, el súper en sí. De nuevo. Ah, bueno. Otra vez. Kiko el Crazy, a Dani Punto Rojo. Ah, sí, esa pelea va a ser cabellera por cabellero. Salen, salen. Más bien. Paque Luther King, ex del Complot Record, a Toxic Crow. No, 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 no. El Pote, oye, qué interesante. Aquí. Bloques con Apoeta Callejero, ambos ex integrantes. De la Charle Fácil. De la Charle. Tenían una relación amistosa. Amigo. Pero muy cercanos eran. Y eso tiene su razón, eso no es decir que por sonido. Lo de Pote, ya Pote ha tenido varias situaciones en las que le ha tirado su puñita siempre a Pote. Entonces, sin freno, a Químico. Ajá. Sí, entonces Lápiz. A Buloba. No, espérate, espérate. Mervin, ¿por qué que Mervin como que se cita, hombre? El Lápiz dijo. Ajá. Ah, ok, 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 ya. Que, ¿qué le parece? Vaqueró, Alcángel, Batallón contra el papá. Batallón. Batalló. Y Alcángel. Alcángel. Royal Rambo. Mamacita. O sea, él se emburujaría con ellos por completo, que son cuatro. Vaqueró y Alcángel, seis. Seis. Pa' él solo. La masacre. Eso se encendió hoy en las redes. Lo que me llama mucho la atención es Buloba, quedó fuera. De esta tiradera. De esta tiradera. Al parecer Lápiz no está por, ¿qué te digo? Dar ese break de que se le tire y él responda para atrás. Pero Buloba le tira al Army en Capeldo 2014, que sale el viernes. Una línea muy buena. La línea de Buloba dice, ahora son ocho. Nada más le faltan dos, pasé una liga. Pasé un equipo de pelota. No, no, de baquebol. Ah, un doquinteto y un doquinteto de baquebol. Entonces, nada, vamos a ver quién va a producir esta canción. Me imagino que Nico. ¿Verdad? Un Nico. Un león. Pero me choca, Arcángel, vaqueró y el batalló. ¿Para él solo? Para él solo. Agalló el lápiz. Ey, recuerda atento a mi día, oíte. Para todo el mundo. Recuerda atento a mi día. Pero vamos a ver qué sucede, señores. Realmente, ¿qué te digo? Ey, cuando se alman en tu play, tú no trabajas como mucho. No pueden comer, no pueden, no pueden, no pueden comer, no pueden, no pueden, no pueden comer, no pueden, no pueden comer, mentira, di que que yo no y tú sí, no pueden comer, tírate pa' mi son y se te encaquilló el fusil, es que no pueden comer, estilo biónico, esto es un producto tóxico, tengo a tu mujer en mi cama, practicando aeróbico, histórico, otro titular. Gracias.